¿Qué va a pasar en esa declaración de Pedro Sánchez? Bueno, yo venía hablándolo también y venía a lo largo de todo el día con amigos. Pueden pasar dos cosas. Una, que se acoja al artículo 416 de la ley de un juiciamiento criminal. En el momento que dice que este artículo dice que se puede acoger por razón de parentesco directo ascendientes o descendientes a no declarar. No, a no declarar cosas que perjudique a su mujer. Que perjudique a su mujer. Pero tiene que declarar. Ahí está. Ese es el matiz. Muy bien, señor. Es muy extraordinario. Ese es el matiz. Y otra, pues declarar el cuento chino que está enamorado, hacer una carta o simplemente contarnos un cuento o decir que no va a decir nada más que lo que quiera decir. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que la verdad no va a salir tampoco. Entonces, el señor juez del cuarentena, el señor Peinado, en este momento tiene una papeleta, en fin, se lo ha jugado todo a una carta, como es este embate directo al presidente de gobierno. Aunque teniendo a la mujer va a tener al presidente de gobierno, porque si la mujer, doña Begoña Gómez, en este momento sale implicada y es como finalmente puede ser, presuntamente, pasa de su condición de investigada a imputada ya directamente, o sea, con cargos. Presada. Exactamente, pues no le queda más remedio que dimitir al presidente de gobierno, si es que tiene vergüenza, cosa que dudamos, ¿no? Desde esta casa y todos los españoles. Pero le quedan dos, sobre todo por resumir, dos cuestiones fundamentales. Primero, acogerse, que sería un error, un error estratégico tremendo, porque primero no estaría dando la cara, segundo, estaría, en fin, de alguna manera escondiéndose y escondiendo cuestiones. Y la segunda sería declarar, hacer una declaración, pues bueno, de las que hace él, ¿no? En esas dos figuras yo creo que es donde nos vamos a ver mañana y posiblemente nos van a dar muchos titulares, claro.